Luego está el hecho de que en Estados Unidos existen 40 millones de empresas. Estados Unidos es un país que tiene muchísimas empresas, 40 millones. Pero de esas 40 millones de empresas, apenas 12 empresas tienen permiso especial de los Estados Unidos para comerciar con Cuba y en condiciones anormales. O sea, Cuba tiene que pagarle al cash a esas empresas. Y entonces, ¿cómo tú obligas a un país, a un gobierno, a pagar en efectivo? O sea, que yo te tenga que darte una maleta de dinero para poder comprar cualquier cosa. Eso no tiene ningún sentido. Así pagan los mafiosos, pero no los gobiernos. O sea, entre gobiernos los negocios se hacen con papeles, se hacen con transacciones, con transferencias. Pero Cuba no puede hacer ni siquiera esto porque lo han sacado del sistema SWIFT, Cuba no puede mover dólares, en fin. O sea, todo tipo de trabas para que las relaciones comerciales y económicas de Cuba estén totalmente trabadas. Cuba, muy poco negocio tiene con Estados Unidos al punto de que el monto de las relaciones comerciales con Estados Unidos equivale a 280 millones de dólares al año. 280, cuando el dinero que movemos los cubanos, o sea, el dinero que sale de Cuba para Estados Unidos y el dinero que los cubanos mandan de Estados Unidos a Cuba equivale a 3.500 millones. O sea, es más dinero, el dinero que movemos nosotros los cubanos, que el dinero que mueven los dos gobiernos. O sea, que esto es una cosa que no tiene ningún sentido. 280 millones. Para que nos demos cuenta, ¿cuán poco dinero es esto? Bueno, la República Dominicana, que es un país más pequeño que Cuba, mueve 13.800 millones al año. Entonces, ¿cómo es posible que entre la República Dominicana y Estados Unidos se muevan 13.800 y Cuba 280? O sea, pero qué locura es esta. O sea, son cosas que no tienen sentido. México, por ejemplo. El monto de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos son 370 mil millones al año.